Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los réplicas set, ¿vale? Es decir, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos cuando estamos configurando un cluster de Kubernetes es, ¿para qué lo utilizamos? Es para poder tener diferentes réplicas, ¿no? De los pods que nosotros estamos manejando, es decir, diferentes instancias de los contenedores que nosotros estamos aplicando. Para esto está el concepto que se denomina como réplicas set, ¿vale? Es decir, si tú quieres escalar un pod, lo que vas a tener que hacer es configurar ese réplicas set para que escales según las necesidades que tú tienes puestas. Es decir, ¿qué va a hacer Kubernetes? Kubernetes lo que va a hacer es gestionar sería el número de réplicas que tú necesitas dentro del pod para que se mantengan activas directamente dentro del sistema. Es decir, si una réplica falla dentro del contenedor de Kubernetes, lo que va a hacer es que arrancará una réplica nueva dentro de un nodo para poder compensar ese que se supone que tú has fallado. Claro, para que eso funcione también tienes que tener la manera de comprobar que un contenedor está vivo o no está vivo, ¿no? Lo que sería el liveness o el readiness, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a intentar idear es que nosotros, cada vez que configuramos un réplicas set, lo que estamos configurando es el número de pods que queremos que estén configurados en un determinado sitio. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Imaginaos que yo, por ejemplo, tengo configurado un réplicas set y este réplicas set que tengo configurado, veis que a lo mejor tiene dos contenedores que están en marcha, dos contenedores web, ¿no? Un pod 1 y un pod 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como yo tengo configurado que esta réplica tiene que funcionar con dos réplicas de manera simultánea, de manera obligatoria, lo que va a intentar todo el rato el controlador de réplicas en este caso va a decir, vale, me he enterado que hay un contenedor que ha fallado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, vale, yo sé que siempre tengo que tener dos réplicas en marcha. Pues, ¿qué es lo que hace? Vale, la réplica 1 no tiene que hacer nada con ella, pero como se ha enterado que hay una réplica que ha fallado, ¿vale? Lo que va a intentar hacer es arrancar una nueva réplica intentando crear nuevos contenedores para que esa réplica funcione. Esto, evidentemente, si tienes un cluster configurado y hay un nodo que cae, significa que siempre tienes que tener espacio suficiente en el cluster para que te permita de alguna manera poder ir creciendo y que si hay algún nodo que cae, todo el resto de nodos que tú tienes configurados tienen que ser capaces de poder asimilar todo el tráfico o todos los pods que tú tengas configurado. Es decir, siempre que tienes configurado un cluster, tienes que tenerlo configurado con la suficiente carga suficiente, ¿vale? Para que sea capaz de poder ejecutar toda la carga que tú le estás metiendo, ¿vale? ¿Sí? Para que pueda arrancar todas las réplicas de los contenedores que tú estés configurando a partir de ese caso. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que configuraremos? Los réplicas set son la manera que nosotros tenemos de identificar con los pods para decir, vale, este pod que yo tengo configurado quiero que vaya replicado y que quiero que tenga un número determinado de instancias para que funcionen dentro de nuestro sistema. De esta manera, nosotros vamos a poder escalar esos pods según las necesidades que nosotros tengamos y lo vamos a hacer con lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que son los deployments. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.